Música Vamos a pedir esa carta, vamos a leer esa carta. Yo quiero que ustedes vean, miren ahí. Este es del Comité Municipal, vamos a ver, Comité Municipal, Gaspar Hernández, 9 de enero. Señor Enrique Ramírez Paniago, Director General de Aduanas, del Presidente del PLD en el municipio de Gaspar Hernández. Asunto desvinculación de personal muy corto. El partido le ordena a un Director General, en este caso de Aduanas, la desvinculación de un oficial de Aduanas, el señor Marcos Jiménez Peralta, porque entiende que conspira contra los intereses del Partido de la Liberación Dominicana al hacer causa común con la oposición política, así dice. Y dice incluso a quién debe nombrar. Cuéntame de esto. Entonces, que es cientista social. Eso en el mundo, ¿cómo se ve eso en el mundo? Yo estaba mirando el Reino Unido, que hay una película de una joven que denunció la guerra de Irak. Y bueno, ella trabajaba para el Estado. Y hay una frase en la película cuando le preguntan, porque usted ha denunciado a su gobierno, y ella dijo, yo trabajo para el pueblo británico. Yo trabajo para el pueblo británico. Se supone que la gente trabaja para el Estado, para el pueblo, no para el partido. Para el Estado, no, exacto. Pero en este caso parece que es para el partido. Dime de eso, porque yo sé y conozco de mucha gente que te dicen, ahora mismo no puedes levantar cabeza con mucho miedo, con cualquier cosa que se diga que pareciera ser desafecto, cuestionador o crítico. Mira, tú y yo, y probablemente la gente que nos está escuchando, tiene el tiempo, la posibilidad de destinar a tiempo que la inmensa mayoría de dominicanos tiene que utilizarlo en trabajar, en vincularse a un ejercicio remunerado que le deja poco tiempo para informarse. Nosotros vivimos en un Estado de mucha vulnerabilidad, vulnerabilidad porque la pobreza deja mucha vulnerabilidad, en mucha vulnerabilidad a la gente. Yo tengo contacto permanente con gente muy humilde de este país, que me dice que ellos, por si las moscas, van a votar por Gonzalo Castillo, por la candidatura oficial, en las legislativas, en las municipales e incluso en las presidenciales, porque ellos tienen miedo, no están seguros de que el voto sea secreto o no. Es decir, gente que incluso trabaja en espacios públicos. Que no saben, que no confían. Ellos no confían, porque forma parte del proceso de intimidación con el cual el partido oficial... Señores, el voto es secreto. Sí, pero ellos no lo tienen claro eso. Ellos pueden creer que hay una Cámara. Es decir, la gente se pone chiva. Y esto lo que ocasiona es precisamente lo que el poder político anda buscando. Presionar por diferentes vías para que la gente vote de manera muy parcializada por sus opciones. Y esto lo que hace que refleja precisamente cómo se ha institucionalizado el proceso. Uno fue, tú en tus diferentes ocasiones y por mi parte también, hemos sido víctimas, al igual que Marino Zapete, que la propia Miriam Germán, que la propia Altagracia Salazar, de todo un entramado, ¿no? Desde la cual el poder político presiona a la gente o para que se censure o para que quede marginada. Entonces, cuando tú tienes todo esto, realmente tú dices qué tipo de libertad tú tienes en este país, ¿no? Para poder ejercer de manera... Porque lo usual es que tú puedas incluso militar en un partido político, ¿no? En el caso de quienes yo acabo de mencionar, incluyendo a mi persona, ni siquiera militamos. Sencillamente hacíamos crítica como parte del oficio que el cual ejercemos para la sociedad. En el caso de ustedes como periodistas, en el caso mío como sociólogos. Y todo eso tiene su penalidad. Y por eso hoy, por ejemplo, yo hablaba del déficit de reflexividad y criticidad al propio ejercicio del periodismo de parte de los periodistas. Yo también digo que en el propio ejercicio incluso del trabajo de sociólogos, los sociólogos hoy están muy atentos a qué tipo de consecuencias van a tener su pronunciamiento porque se vinculan de una manera u otra asociaciones que están vinculadas al poder. Y eso hace que haya un silencio general de parte de la academia, algo sorprendente. En un momento de tantas crisis, de tantos problemas, de tantas cosas que revelar por parte de los universitarios sobre lo que pasa en este país. Bueno, yo te he hecho la pregunta a ti y la verdad que no estaba recordando, pero Juan Miguel fue víctima de su opinión. O sea, viniste a un programa y posteriormente te comunicaron a este programa precisamente, vino a este programa y te comunicaron que estabas fuera, o sea, te cancelaron por eso aunque no te lo escribieron. Quiere decir que no se juega. No. Y que no se juega. Eso no tiene nada que ver con... Y esos son ejemplos, no, porque eso era necesario hacerlo para que todas las otras personas supieran... Y amplificando. Exacto, que hay un escarmiento de que hay penalidades, hay consecuencias, hay resultados, hay acciones, hay acciones y hay reacciones. Y esas reacciones, los verdugos, en este caso del Ministerio de Educación, sabían muy bien lo que hacían cuando quisieron desvincularme. Pero... Estamos hablando de la academia. Claro, pero igual en los medios de comunicación. O sea, tú lo viviste en dos instancias diferentes. Sí. Que son instancias que se presumen ser también democráticas y todo eso. Y sabemos qué hay detrás y qué hubo detrás. Uno puede saber qué ocurre, pero por ejemplo, ver la carta de Gaspar Hernández a mí me llama la atención. O sea, que lo puede escribir. Que se escribe y no pase nada. Sí, sí. O sea, a uno no se le ocurre eso en términos institucionales. Si uno se imagina en Uruguay, o te imaginas qué pasa con algo así en Argentina, o qué pasaría en Estados Unidos, o qué pasa en Costa Rica, con algo así. Quizás en Haití no pase nada, como tampoco pasa aquí. O en Guatemala, o en Honduras, que tiene graves problemas institucionales. Pero eso no nos acerca a los países más desafíos. Pero, por ejemplo, mira, el Ministerio de Educación está en permanente desacato de muchas sentencias del Tribunal Constitucional en defensa de trabajadores del Ministerio. Eso es bien conocido. Es decir, el Ministerio de Educación es el primero que debería mostrar, como hemos dicho aquí, ejemplo en términos de prácticas institucionales. Y es el primero exactamente que hace lo contrario. Entonces, imagínense ustedes. Nosotros estamos en una situación de sálvese quien pueda. Por eso la gente sale a la calle con el cuchillo en la boca a tratar de hacer la República en su pequeño territorio como pueda y donde pueda. Tenía para ti más temas, incluyendo algunos que ya han pasado, pero que uno quisiera tener esa mirada del socio. Yo, no obstante, como nos faltan cuatro minutos, quiero dejártelo a ti, para que nos hable de la ruta que tenemos por delante, la ruta electoral. O sea, estamos ya a la vuelta de la esquina, un proceso electoral, cierto descreimiento de algunos sectores, incluyendo partidos políticos en la Junta Central Electoral, un esfuerzo de la Junta en decir que va a contravenir la venta del voto, esa campaña que están desarrollando. Bueno, en sentido general, todo lo que opines. Mira, lamentablemente momentos tan importantes, tan trascendentales, como el que vive este país, a punto de tener un cambio de gobierno, un cambio de era, de una generación que ha vivido bajo la égida de las siglas peledeístas, y que está cansada y que va a votar en contra, y que lamentablemente nosotros tengamos tan poco debate serio sobre la dirección, la ruta que debería tomar esta sociedad. Es decir, este es el momento cumbre en el que la política debiera estar en su punto más álgido, pero hemos, en lugar de la política, la hemos sustituido por la chismografía. Y entonces, lamentablemente, eso va en detrimento de lo que van a hacer las instituciones democráticas, comenzando por las elecciones de febrero y de mayo. Estos son los momentos en los que los políticos deberían ofrecerle no solamente pequeñas soluciones así coyunturales, que si el tránsito, no, el tipo de sociedad que buscamos. Pero eso ni se dice por parte de los políticos, y aquí viene nuevamente, ni se pregunta por parte de quienes manejan la cosa de las ideas en este país, es decir, la universidad, los académicos y el periodismo también, que son aquellos que vehiculan esas ideas. Entonces, lamentablemente, estamos en una crisis, no solamente por aspectos materiales, económicos, de salud, de educación, etcétera, sino también una crisis profunda del liderazgo de esta nación, que no sabe exactamente cómo hacer la diferencia, y si sabe cómo hacerla, no quiere hacerla, porque le conviene el status quo que está actualmente imperante. Bueno, hijo Miguel. Pobre país. Pobre país. Sobre todo, pobre gente humilde, que confía en que la gente que ha estudiado, como dicen ellos, pueda representarlo, pueda encarnar el interés general, pueda hacerse voz que ellos, los de abajo, no tienen, pero lamentablemente, los del medio, que están supuestos a interpelar a los de arriba, no están haciéndolo. Y no estoy hablando de la clase media, sino esa clase intelectual que tiene la forma de cómo comunicar y cómo dirigirse a los públicos, y lamentablemente, lo que está haciendo, no lo está haciendo en beneficio de ese bien común. Juan Miguel, gracias. El tiempo vuela contigo. Gracias. Muchas gracias a ti, Edith. Muchas gracias, Juan Miguel Pérez. Nos seguiremos encontrando, incluso ahí, dentro de ese proceso electoral que se destina. Gracias, Juan Miguel. Si quieren encontrarle en sus redes sociales, arroba operación lazo, ahí lo tienen. Así que, hasta mañana, aquí nos encontramos de nuevo. Gracias. 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 Gracias.